Volcó una camioneta cerca de San Antonio Oeste, el hecho se registró en la tarde de ayer y generó preocupación entre los que transitaban por el lugar. Iban en el vehículo tres hombres que resultaron ilesos. De acuerdo a lo que publica el portal informativo de hoy, da cuenta que este jueves en la ruta 2 cerca de San Antonio Oeste una camioneta protagonizó un espectacular hueco, por fortuna y más allá de las imágenes que son elocuentes ninguno de los ocupantes del rodado involucrado resultó con heridas graves. Según sigue insistiendo el informativo hoy, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la tarde en el kilómetro 59 allí una charolette S10 en la cual participaban o iban tres hombres que se trasladaban desde Sierra Grande hacia Cipolletti, tuvieron este inconveniente. Lo bueno, lo positivo, lo importante para destacar y para recomendar es que los tres llevaban el cinturón de seguridad puesto y eso evitó que la cosa pase a mayores. Se alcanza a ver el techo de la camioneta como quedó, también parte de los laterales. Lo cierto es que uno de los hombres fue inmovilizado y llevado en ambulancia al hospital Aníbal Serra de San Antonio y el resto de los muchachos solo tenían algunos golpes, repito, de acuerdo a lo que revela este portal. También se remarcó que el que terminó hospitalizado está fuera de peligro, que fue solamente para tenerlo en observación en cuanto al hecho en sí. Los peritos y los mismos ocupantes del rodado iban a intentar determinar las causas que pudo provocar este siniestro. Lo cierto es que algunos indican que una de las ruedas del vehículo habría mordido la banquina y al querer retomar hacia la cinta asfáltica se habría generado este hueco. Repito, esto ocurrió cerca de la localidad de San Antonio Oeste en nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.